Hola que tal todos gamers, aquí les habla Tato Extreme de un gameplay de Minecraft donde les mostraré o les enseñaré como hacerle una trampa a sus amigos troll los cuales cada que entran a su mundo o ustedes van a hacer algo comienzan a abrir sus baúles o son todos curiosos o simplemente dañarles todo bueno, básicamente esta trampa empieza así ponen un nombre curioso donde fijamente su amigo va a entrar a intentar saquear lo que hay adentro pues por acá básicamente el amigo entrará, todo muy bonito, todo muy bien decorado él no va a sospechar nada, llega hasta la parte de acá donde verá un baúl lo intentará abrir pero lógicamente no abrirá por lo que hay un bloque encima acá hay un letrero donde le dirá suba la palanca para abrir el baúl él es muy ingenua de intentar abrir para sacar lo que hay ahí al momento de abrirla caerá dentro de la lava y nos podremos reír un rato de él y ahora les mostraré cómo es que se hace bueno amigos ahora sí les voy a explicar cómo es que se hace la trampa primero que todo tenemos que hacer un cuerpo de 2 x 6 4, 5, 6, así A continuación, agregamos los pistones pegados, así, preparamos el precio para que los pistones queden de la forma correcta, para que puedan abrir y cerrar, no hacia arriba sino hacia ligada y ésta pueda unirse cuando activemos la palanca. Después de eso, ¿qué hacemos? Colocamos el redstone de esta forma, eso, así, así, que le de la vuelta a todos los pistones. Listo. Colocamos seguidamente cualquier tipo de material acá, no importa cuál sea, y aquí colocamos ya la palanca, que también se me olvidó colocarla. Ponemos acá, ponemos la palanca, que cuando la activemos los pistones se van a cerrar, haciendo parecer que ésto sea piso, suelo firme, ¿ya? Cuando la persona esté activando, ésto se va a abrir. ¿Qué falta? Hacemos un vuelco de profundidad de 4 acá. Eso, así. Y pues subimos. Como tengo creativo, pues subo así, cuando estemos en, en supervivencia, pues vamos poniendo bloquecitos y vamos subiendo poco a poco. Colocamos, colocamos la lava, así, bueno, ya de la forma que ustedes queden, con tal de que todo quede cubierto, ¿ya? Para cuando caiga nuestra última, se queme. Este, esencialmente, ya es todo el mecanismo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es tratar de cubrirlo, para que la persona no ha hecho nada, que sea lo más típico posible, como siempre, en la casita normal, que vamos a hacer poner, pues, ya, ya se depende de su, de su tipo de decoración, ¿ya? Yo lo voy a hacer sencillo, para no hacer, para no ser muy, muy largo el video, y que no quede muy pesado para ustedes. Así, 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 así. Vamos bien, vamos bien, repete, así como, lo que ha ardido acá, listo. Tapamos esto, esto, y esto, ¿bien? Tapamos, tapamos, tapamos esto, 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 y esto. Esencialmente, así no va a aparecer la gran cosa, él va a entrar, todo normal, activa la palanca y se cae. Ahora, ahora sí, tratamos de ocultar todo. Yo lo voy a hacer muy elemental, para no adaptar, ya, el tipo de decoración, el tipo de materiales, bueno, el resto de las cosas que ustedes les ponerán. Vamos a poner acá, así, eso sí puede ser, vamos a meter. Ya, como, nada misterioso, activa la base casi por ahora. subimos aca, subimos aca ya prácticamente va quedando nuestra trampa este techo me quedo un poco bajo, pero no me importa aquí podemos colocar nuestro baúl la importancia es que no se vaya a ver nada queda nuestro baúl y como fue nuestra parte de la cama vamos a hacer este escribimos suba la palanca y aquí le ponemos por ejemplo en el video en el ejemplo que le pusimos algo tentador para que entre y active la palanca lo voy a dejar así sencillito ya ustedes sabrán decorarlo ya ustedes sabrán que hacerle para que quede mas bonito o mas atractivo para subir de tal forma cuando llegue el vea que para poder abrir este baúl de prima la palanca caiga de al lado y se quema bueno esto fue todo espero que les haya gustado cualquier cosa un comentario un like todo eso sirve muchas gracias y en el tema de nuestro gameplay chao